hola hola a todos y todas y bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo que me habéis demandado mucho me habéis pedido desde los comentarios de algunos vídeos como por el grupo de second life y el grupo mystery y dado que hay tanta petición en la medida de lo posible he venido a haceros el vídeo vais a escuchar miau guau porque el primero antes de llevaros a la tienda os voy a mostrar a mis mascotas vale aquí tenemos a wolf que ya lo conocéis que wolf es un perrito que me comprendían que no hay que darle de comer que no se pone malito y me acompaña a todos lados y cambia de posturitas sale ahora mismo vista sentadito bosteza es muy precioso y luego tenemos aquí a los gatitos que también son de la tienda gian y como veis estos gatitos se mueven así un poquito pero no me acompañan no los puedo coger en brazos y son totalmente que cosa más y son totalmente decorativos hacen lo que hacen mis gatos en la vida real que es jugar con los adornos esto pasa los mismito lo mismito con mis gatos en la vida real y bueno pues nos vamos a ir a gian para explicaros hemos llegado a gian hemos llegado a gian y como es un poco lioso porque es muy grande el sitio vamos a comenzar desde lo que viene siendo desde aquí desde donde es el punto de llegada que es donde os voy a poner en la descripción del vídeo donde os voy a poner pues el hito no el lamar el taxi como lo queráis llamar entonces vamos a ver porque como siempre me quedo un poquito en cada vamos a moverla ahí vamos a moverla bueno lo primero os aconsejo que os hagáis del grupo porque a veces dan frizz y como nos hacemos del grupo pues aquí en clic to join o suscribir que no se ve la s le clickeáis abrís el chat y en el chat os sale aquí gian vale buscarlo bien que ponga gian lo clickeáis vais a ver el perfil y aquí abajito os saldría lo de inscribirse en el grupo yo ya estoy inscrita no me va a salir entonces vale ya no estoy encada ya puedo quitar esto para caminar prefiero mil veces y las ticlas para manejarla que las flechitas bueno voy a intentar hacer memoria de donde era pero primero os quiero enseñar porque esto es muy importante el red delivery red delivery terminal que significa que si alguna vez perdéis un objeto que hayáis comprado en una tienda en este caso en gian aquí clickeando en el red delivery volverían a daros ese objeto que compraste ya habíais comprado y habéis perdido vale bueno pues nos vamos a ir hacia allí primero os voy a enseñar un perrito que bueno yo no compré porque el día que viene no yo creo que no estaba o no lo vi y este es súper cuqui este perrito mirar este que se ve aquí no voy a acercar con la cámara tiene muchísimos movimientos mirar que cuqui es súper bonito y tienen estos de aquí atrás a ver si puedo pues a ver dios con la cámara y tienen estos de aquí atrás pero así en plan de que os acompañe más movimiento por ejemplo sería también esto como veis tienen muchos muchos animales ciervos lobos búhos de todo vale entonces por aquí era por aquí era por aquí creo yo que era tengo que fijarme bien en la foto vale vale bueno a ver os lo voy a explicar en esta tienda las fotos los vendos como veis son gachas que significa gachas pues de alguna persona ya muy poquito tiempo viendo mis vídeos o muy poquito tiempo sé con la y no sabe que son gachas los gachas son pues un vendor no como veis donde veis que pone uno dos tres vale pone numeritos entonces vosotros cuando clickeáis cuando jugáis no sabéis exactamente que os va a tocar de la foto cuando ya lo habéis comprado aquí os va a aparecer un mensaje y os va a poner el número que os ha tocado entonces ya podéis ver cuando le deis a aceptar a guardar exactamente sin soltarlo antes podéis ver qué es lo que os ha tocado por el número si quisierais por ejemplo de estos huskies uno que os acompañe no lo podéis escoger o se nos tiene que tocar y sería los números así como wolf que me acompaña sería este el 4 o 5 el 6 7 el 8 9 o el 10 11 creo creo que os acompañaría y que serían creo como el mío el raro sería este que este como veis es como ese blanquito de atrás que tiene muchísimo más movimiento y supongo que también te acompaña vale aquí no es vamos a ver wolf en qué vendor exactamente te cogí en cuál te compré chiquitín que yo no me acuerdo yo no me acuerdo este es de ratoncitos este no es este tampoco tampoco yo me acuerdo que me acerqué hay por favor que chulos estos mirar si tenéis así vuestro estilo es oscuro y todo esto veis conejitos ahí vamos a seguir buscando a wolf donde 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 dónde 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 está tu vendor a no empiezas a cantar de historia vamos bueno aquí te veis que también tienes un cartel que os dice que es gacha y os lo explica vale cliquéis aquí y os da una nota que os lo explica hay mister yo no sé inglés no te preocupes tú tener solución simplemente poner google traductor copiar nota pegar y traducir vale vale vamos a ver vale wolf es este vendor de este vendor es mi voz hermoso pechocho y hermosísima y me parece que él es el número 4 estoy casi segura que él es el número 4 que me tocó yo cuando jugué la verdad que estaba pensando más en el raro este monopatín que me parece una preciosidad y también estaba pensando en este por qué este de los nuevitos quiso yo como estos que tienen así las patitas como más estiradas así estos son los que tienen que lo puedes llevar en brazos lo puedes agarrar lo puedes coger en brazos y los de aquí abajo son como wolf que te acompañan y tienen movimientos y su precio bueno estoy en no disponible vamos a mirar un momento quitarlo era 50 lindens estos son mascotas que jugamos en gacha que no sabemos exactamente cuál nos va a tocar lógicamente si no te toca al que quieres vas a tener que volver a jugar y te va a salir entonces un poquito más caro pero si tienes la grandísima suerte que te salga el que quieres pues sólo te va a costar 50 lindos mira qué cuqui es el raro me lo como con patatas mirar estos estos que veis aquí así veis este que dice así o el perrito este aquí así estos no se van a mover este por ejemplo esto se los va a mover así un poquito las animaciones pero no os van a acompañar no los vais a poder coger en brazos es para que los pongáis así decorativos en casa tenéis esta otra raza veis con varias posibilidades el raro sería como siempre el adulto que te acompañe o sea que tiene que ser bastante difícil que toque seguramente aquí tenéis los preciosísimos pastores alemanes que es el que tenía agua rosa una de las ganadoras que vino con el perrito pues si queréis el de ella que mostré en el vídeo cuando le di el premio creo seguro que era esto porque era un pastor alemán que sería uno de estos el 4 el 8 el 5 el 9 uno de estos sería y no sé si queréis poner veis dinosaurios luego tengo un dragón de aquí como veis yo tengo uno de color que era verde sí creo que me tocó el verde que es uno de estos y lo que hace es que bueno que vuela contigo o sea quiero decir tú vas andando y él va volando sobre tu hombro luego tienen estos otros lagones más gordotos y que más que más tienen mirar que cosa más es cookie un unicornio es cookie porque es una tarta unicornio vale no es que se están comiendo un unicornio de verdad jajaja tienen conejitos tienen vale estos sí son los unicornios mira qué bonitos los unicornios un pony con su carreta los cerditos y aquí os puede tocar un cerdito que os acompañe si es de estos de aquí arriba mirar este raro qué bonito es y que cubrí jajaja y aquí tenemos otra raza de perrito aquí ya tendríamos a los gatitos como veis gatitos más gatitos vale estos son los que a mí me han tocado de aquí de estos veis que os los he mostrado antes en casa yo realmente quería este que bueno supongo que este será muchísimo más prín pero yo quería este y mirar que cookie también dice ay soy el regalo de navidad miau jajaja y es este el gacha veis que jugué jugué este y me tocó este raro o sea que tuve realmente suerte porque me tocó un raro que es el de las cajas y la verdad que estoy muy contenta que me tocara ese quería este pero me tocó este y como también es un raro mola un montón jajaja y bueno esos son los los que yo tengo actualmente luego el que más os puedo enseñar mucho ya tiene muchos tipos de mascotas vale vamos a ver vamos a ver por aquí bueno como veis también tiene baldosas del suelo va a poner baldosas del suelo aquí vienen pescaditos no eso sí el muelle se me va a quitar el no disponible veréis como va a ser una novedad mirar si alguien está buscando una mercedora no sé no estoy pensando en nadie no sé hubo ayer una muchacha amiga mía que me enseñó su casa nueva y me dijo de poner en su porche de arriba una mercedora pues toma nota hermosa aquí tienes jajaja y cuánto cuesta mira los deberes totalmente hechos te los hago 195 lindens eso te lo ganas tú en el 5 en el 5 ese que tú juegas esas cosas en nadena te lo ganas jajaja tenéis un establo por si tenéis mucho terreno y queréis poner así como bueno establo granero más bien granero creo que es así estilo muy bonito y tiene también pues no sé ya veis así como todo esto que veis aquí comidas barriles y todo eso también si queréis poneros huerto luego tenemos este manzano que parece ser que cambia de estación porque la foto tiene manzanas como si fuera primavera pero ahora en invierno está lógicamente como es de hoja caduca está sí dios sí que árbol más chulo por favor no me habéis fijado nunca sí sí le cambian veis le cambia según la época del año le cambian las hojas florece no florece y seis texturas de tipos de manzana que no me terminan de cargar bien pero bueno se ve más o menos manzana roja media amarilla como huele el árbol no es un árbol cualquiera señores vaya árbol chulo bueno aquí tiene así pues ya veis también que oye arañitas y cosas así veis mira arañita esta veis que chula bueno a quien le de miedo no va a decir que chula mystery pero al que no le de miedo o sea está muy bien hecha y bueno pues echaréis un vistazo aquí tenemos esta piscinita con los perritos si tenéis agua tenéis tiburones mirad los tiburones para que los pongáis en el agua no sé si atacan o no jajaja no que no van a atacar no atacáis a que no atacáis oh mira también te os puede tocar creo el collar con los dientes de tiburón a mi no me parece chulo tener un collar de dientes de tiburón a menos que el tiburón ya falleciera en condiciones naturales eeeh bueno pues nada como veis tenemos un montón de cositas bueno esto también es super cookie para ponerlo en vuestras casas que es la casita del pajarito veis que bonito es el pajarito más que si a mi alguna manera me gustan los pájaros sería así libres libres no jaulas no libres eeeh que más tenemos bueno aquí tenéis cobayas veis una jaula con cobayas veis totalmente decorativo mmm aquí tenemos patitos no que bonitos los patitos aquí tenemos más pajaritos que están aquí veis y escucháis ha cantado el petirrojo este yo no sé si es un petirrojo no yo lo veo rojo pero lo llamo petirrojo este ha cantado así que hacen sonido y se mueven lo que no sé es si vuelan voláis no lo sé porque aquí en la foto se ven como unos levantando el vuelo no sé si vuelan o no eeeh que más que más que más que más os muestro bueno pues tienen animales de granja como veis tienen cabras tienen ovejas tienen aquí atrás por favor que bonito ay que bonitos pavos reales que bonitos no se mueven nada son totalmente decorativos y el toro de liberi ahí que más que más murciélagos que parece ser que alguno si vuela si alguno si vuela pues ya estamos otra vez de vuelta en casita ahora vais a escuchar los garritos y os presento a mi hada tengo un hada y se llama nameris entonces bueno no os puedo hablar mucho de las hadas os haré un vídeo si llego a entenderla porque ha sido un regalo de mi hermanita ni que muchas gracias hermanita te quiero un montón gracias por el regalito y me regalo este hadita el hada venía en un huevito en un huevo que tuve que soltar al suelo y tiene una cuenta atrás y cuando pasan esos minutos nace el hada lo que pasa que mientras está o bien el huevo en la cuenta atrás del nacimiento del hada o cuando el hada acaba de nacer no se la debe agarrar y guardarla en el inventario cosa que yo si hice entonces no tengo claro si es que mi hada no vuela o como si no lo haces bien cuando nace te puede dar un fallo o si es que mi hada tiene un fallo y por eso no vuela es la duda que tengo lo que si os voy a explicar un poquito de lo poquito que entiendo del hada sería lo siguiente a ver el hada es como los perros y los gatos que hay que darles de comer si por eso no se yo cuanto me va a durar la hadita espero que bastante en principio el hada se supone que cuando nace del huevo nos va a acompañar 6 meses eh yo me he intentado vestir y no puedo osea quiero decir que no me acompaña volando ni alrededor ni nada de eso creo que tiene que estar quieta en casa yo digo no entiendo mucho de hadas vale estoy aprendiendo y y bueno esta fruta que veis a la que está ella no es que sea un objeto decorativo para mi casa que a mi me apetezca tener ni nada de eso es que es lo que comen las hadas que es fruta por lo visto esta fruta yo no se si ella se la anda comiendo o no porque dicen que desaparece la fruta según se la come y últimamente a mi me parece que esto está bien osea que está igual y aquí lo que nos dice es eh que ella tiene un día de edad como veis tengo muy poco con ella el rango se supone que eso que si pudiera volar serían los metros que le puedo poner para que huele y todas esas cosas osea la distancia y bueno me dice que la raza es azul que creo que es un hada de agua y arriba el nombre eh bueno pues ya os digo en otro vídeo os voy a hacer si queréis si me decís que si en los comentarios viendo este vídeo de sinistra y hablanos de las hadas yo de todos modos tengo que indagar porque para eso me han regalado un hada por lo cual yo ser responsable intentaré que sobreviva este hermoso ser por todos mis medios posibles pero tengo todavía que averiguar más sobre ellas entonces si queréis me lo comentáis en los vídeos osea perdón en los comentarios de este vídeo y yo os hago el vídeo de las haritas si queréis y de la hada pues no deciros mucho más bueno si a ver que eso que una vez que nace y sale del huevo me va a acompañar 6 meses después pues no se si es que hace no se como que hacen ver que la magia de la hada te va a acompañar 6 meses y que luego se va a marchar y que te va a dejar un regalo mágico que no tengo ni idea que es y y que nos va a dejar un regalo mágico y claro vosotros diréis entonces me compré una hada y a los 6 meses me quedo sin ella bueno pues vamos a ver por favor no vayáis a poner lo peor no es así vamos a ver se supone que si la hagamos bien de comer a la hadita ella va a poner huevos ella se va a poder reproducir entonces tendríamos más hadas a que si pues si si pero todavía ya os digo que un día con esto y todavía no no sé mucho más no os puedo decir mucho más sobre las haditas es los gatitos los otros gatitos los que si comen y que son también súper cupis súper bonitos os quiero decir de que ahora mismo tengo una amiga que vende en el marketplace muy baratito gatitos os voy a poner en la descripción del vídeo en la el link del market place de su página es el gatito que vende mi amiga mariuski y bueno cats bots new world kitten este es el gatito que os vende mariuski a sólo 99 linden súper bien de precio podéis también hacerla y preguntarle cualquier duda antes de entrar en el marketplace o cuando ya estéis dentro y ella os veis aquí tenéis el nombre mariuski 17 ella os contesta cualquier duda o pregunta sobre este gatito si queréis no sé si cualquier pregunta si queréis tenéis alguna duda o incluso preguntarle si tiene más gatitos para vender que creo que sí bueno pues esta sería su su vamos su lugarcito donde vende este gatito en el marketplace yo os lo pongo en la descripción del vídeo ya sabéis la descripción del vídeo abajo del vídeo pone una cosita y mostrar más y os viene la descripción del vídeo esa es la cajita de información o la descripción del vídeo y ahí os voy a poner la dirección de jian de las otras mascotas y os voy a poner la link del marketplace de este precioso gatito por si lo queréis comprar 99 lindas que os lo vende mariuski este es mi dragoncito que vuela a mi lado tengo más dragoncitos de otras tiendas pero este es mi dragoncito de jian y como veis me tocó el de color verde si quiero que esté un poco más cerca mía solo le tengo que dar a editar y con la flechita a ver vamos a situarnos así un poco más así y con la flechita me lo puedo como veis acercar y que vuele más cerca mía y no tan lejos a ver a ver a ver que controle la cámara un poquito lo que pasa que ahí el ala estaría ahí como a ver que lo veis el ala estaría ahí como plaf plaf en toda la cabeza y en toda la cabeza vamos a subirlo más que no me de que no me de bueno ahí me seguiría dando lo podría poner veis osea más adelante más atrás yo creo que mejor más atrás más arriba más abajo como queráis y veis y este es mi dragoncito de jian y si me muevo como veis me acompaña tanto wolf como me acompaña mi dragoncito me acompañan los dos he de deciros que en esta casa linden que tengo ahora que ya os mostré en otro vídeo un poquito no me tiene del todo contenta porque tengo los vecinos súper cerca y parece ser que si coincidimos en horario y a veces por el chat pues les leo me leen o me escuchan por voz les escucho y me voy a cambiar os lo digo me voy a cambiar me voy a ir a otro sitio seguramente otra casa linden pero me voy a cambiar porque este barrio no es tan tranquilo como yo quisiera es que mirar fijaros fijaros mi casa llega mi casa llega hasta aquí vale y aquí ya está esta es la casa del vecino perdón vecino por cotillearte pero no es cotillearte para demostrar que estas casas no son una buena elección de las casas linden que mira que existen un montón de casas linden pues estas chiquitas no son buena elección esta sería mi otra vecina que está totalmente que tiene la casa súper cuqui por cierto me encanta como tiene la casa decorada mira que bonito esto que tiene aquí ah perdón vecina porque te cotillemos bueno si te ves en youtube ya sabes eres mi vecina y esta otra casa que parece ser que la han alquilado hace poco que es la otra del lateral de mi casa veis tiene poquitos muebles no sé si es porque no le caben más porque los que tiene lo ocupan muchos prints o porque se está mudando y todavía no tiene y luego aquí teníamos como un patio vecinal donde bueno pues un patio vecinal donde nadie se reúne y como veis hace un cuadrado así veis tras 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 vale pues este tipo de casitas no os la recomiendo nada de las casitas linden porque están demasiado pegadas demasiado demasiado pegadas y se pierde total intimidad entonces yo sigo contenta de tener mi casita linden pero no me gusta este tipo y como existen muchísimos tipos de casitas linden solamente tengo que ir cambiando de un sitio a otro de un lado a otro y así de fácil y ya está y no pasa nada y no hay problema bueno pues aquí con todas mis mascotitas como veis os dejo con con este vídeo de hoy si os ha gustado darle a like compartirlo para que todo aquel que quiera una mascotita de Jan vea pues dónde, cómo y por qué suscribirse el que no esté suscrito suscrita y darle a la campanita no os olvidéis porque si no no os avisa youtube espero que de verdad de corazón que os haya aclarado las dudas sobre Jan sobre cómo tener qué haces wolf qué haces wolf hay metido con los gatos dentro de la caja wolf y bueno ahora cada vez ya si queda menos para la navidad así que os deseo de verdad que bueno que seguramente os haré algún vídeo antes de las fiestas pero de todos modos por si no es así y me ocurre algún inconveniente como me ha pasado estos días que tiene un inconveniente con el micrófono pues nada desearos unas felices fiestas disfrutarlas somos muchos y yo me incluyo los que tenemos seres queridos fallecidos muy cercanos y que estas fiestas lógicamente nos acordamos mucho de ellos pero yo os voy a dar un consejito ellos estén de donde estén no les gustaría nada vernos tristes llorosos enfadados por no tenerles a nuestro lado la mejor manera de honrar a nuestros seres queridos que ellos si que no pueden estar de manera física con nosotros en estas fiestas es que nos vean felices que nos vean disfrutarlas que nos vean contentos y aunque tengamos pérdidas aunque las tengamos yo las tengo el espíritu navideño no lo tiro por la ventana sigo teniendo muchísimo espíritu navideño siguen siendo mis fiestas favoritas del año me encanta la navidad adoro la navidad y deseo de verdad de todo corazón que disfrutéis porque vale hay seres queridos que ya no tenemos con nosotros pero hay seres queridos que si los tenemos con nosotros están vivos estamos vivos disfrutémonos mucho los unos de los otros con mucho amor mucha paz para tener mucha felicidad y para los que si tienen la tradición de papá noel que os traiga muchos regalos pero no os olvidéis ponerle el vaso de leche con galletas que si no me da a mí que no trae nada jajajaja os mando muchos 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 besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego feliz navidad también el jone jone Gracias.